Esta semana en De Acuerdo, la Ciudad Cluster busca las nuevas vocaciones económicas de Medellín para responder a los desafíos de la competitividad y la necesidad de crear más empleo de calidad. Las cifras del consumo de sustancias psicoactivas en Medellín van en aumento, y eso no es bueno. Hay preocupación y alarma en el Consejo que exige resultados y medidas creativas. Las autopistas de la prosperidad deben tener cronograma y recursos. De lo contrario, Antioquia se marchitará, dicen en el Consejo. De acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves.